Hola amigos, ¿qué tal? Diego Vázquez tiene la ilusión que Honduras sea competitiva en la Copa Oro. El técnico de Honduras espera que su equipo logre hacer un buen papel en el torneo. Diego Vázquez, técnico de Honduras, reaccionó luego que Honduras quedara situada en el grupo B de la Copa Oro 2023 junto a México, Haití y Qatar. El argentino fue claro en decir que los aztecas son favoritos, que los otros equipos son fuertes, pero que espera competir y hacer un buen trabajo. Nosotros soñamos siempre con lo más alto, siempre apostamos a ganar todos los partidos, bueno creo que todos, esa es la ilusión, uno se ilusiona mucho, trabaja mucho, prepara los partidos y trata de hacerlo mejor. Después obviamente que hay realidades, hay momentos y bueno, esperemos estar bien. En estos primeros meses y con tan poco tiempo de trabajo, con tan pocos partidos, ¿qué es lo más importante para un entrenador cuando toma una selección que está necesitada de resultados? ¿El resultado y ganar como sea? ¿O empezar a trabajar también las formas y un estilo? ¿O eso llega después cuando ya aparecen los resultados? Ganar, ganar, que fue lo que hicimos, ganar para mejorar la confianza, para que el jugador vuelva a creer, tener todo ese ánimo y bueno, a partir de ahí empezar a buscar la forma, porque en fútbol es mentira que hay proyectos, hay procesos, si no ganás nosotros vivimos de resultados, entonces teníamos la premura de ganar y bueno, creo que ganamos algunos partidos y ahora estamos en ese proceso. Por último, ¿cuál es el plan de trabajo de aquí a la Copa Oro? ...calendario de la selección nacional. Me quedé, me quedé, me quedé con esa palabra, tétrico, que dijiste. No, es que aquí, oíme. ¿Cómo la vas a poner en el argumento que vas a utilizar? Oíme, es que es un, es semi-oscuro el panorama, oí bien, semi-oscuro. O sea, la gente ahorita no te cree en lo absoluto en la selección nacional. No sé si le viste las declaraciones que dio Kevin, el Choloma López. No. Que no, dice, no es que estamos, no es que jugamos mal. Nosotros mismos a veces no entendemos qué nos pasa, hablando de selección nacional. Y cómo reaccionan las otras selecciones contra nosotros. Yo lo que siento es que estamos como estancados, dice. No, claro. Él queriendo darse una explicación al mal momento que, o sea, te lo digo, fíjate que ni... También de estar viendo selecciones. Sí, sí, se te cortó la comunicación. Se te cortó la comunicación, pero no te escuché bien cuando dices. Sí, no, te digo que son casi cuatro décadas ya viendo fútbol y viendo, obviamente, las selecciones duras, porque antes de ser periodista uno era aficionado, ¿no? Y cuando era niño o joven, también seguía la selección. Pero yo nunca había visto una selección tan mala, pero tan mala como la que tenemos. En los años, ni con los tiempos de Rosa Guedes, ¿te acuerdas? Sí. Ni de Miguel Kompany, que fueron técnicos efímeros. Ni de Carlos Cruz Carranza, el maestro Carlos Cruz Carranza, más de cáncer, que fue campeón en el torneo de Venezuela. Pero por lo menos Carlos Cruz fue campeón de UCAF. Sí. Y llevó bien, creo que clasificó también una selección juvenil. Juan de Dios Castillo. Juan de Dios Castillo, pero, oye, y no es que vamos a culpar a los técnicos, sino que, Rafa, no hay una buena generación de futbolistas, ¿no? Mira, Chavo. Definitivamente no hemos sembrado, o sea, ¿qué se ha sembrado en los últimos 15 años en la pregunta? Sí, no, no ha habido dedicación. Eso es todo, ¿tabos? No hay dedicación, no hay dedicación. Sí, porque pregúntate, más allá del porteestandarte de todas las de Choco Lozano jugando en España, los demás pares de contar. Sí. O sea, ¿dónde juegan? No hay nivel, no tienen nivel, a algunos les cuesta, inclusive aquí en la MLS, te lo digo. Mira a Alverellis. Los jugadores hondureños no están cojando. Alverellis, yo pensé que Alverellis iba a dar para más, pero también yo creo que se equivocó, se apresuró en algunas cosas que le pasaron facturas. Sí, totalmente. Y él, las lesiones también, obviamente, le afectan o le han afectado, pero él no tiene nivel, Rafa. Nivel para selecciones le ha quedado muy corto, no ha crecido como deportista, no ha crecido. Y en tristeza es porque uno empieza a verlo a la edad que ya tiene y el tiempo que tiene, uno quería verlo ya creciendo, pues. No siendo como un David Suazo, pero sí teniendo bastantes argumentos como un futbolista de alto nivel ya, porque ya jugando en la Liga de Francia. Todavía, a principios del 2000, esa generación de Ramón Maraviaga es una generación tremenda. Totalmente, totalmente. Pero hoy en día, dime que tenemos, cualquier entrenador que llegue, se puede decepcionar, Rafa. Sí, pero igual es cuestión de liderazgo. Es cuestión de liderazgo también. Y el liderazgo empieza por un buen entrenador. Correcto, totalmente. Porque a un entrenador no le vas a dar una vuelta o le vas a jugar una vuelta. Mira lo que pasa con don Pedro Otrovio. A don Pedro Otrovio aquí lo matan por cualquier cosa. Yo te digo, Olimpio tuvo tres años de no ganar un título. Sí. Tres años. Llegó don Pedro Otrovio y Olimpio se ha vuelto a mi señor en la Liga Nacional. Ah, entonces la gente que dice, ¿y qué dice la gente? Ah, pero solo en Honduras, del ancho. Ah, ¿y para dónde lo trajeron, pues? No es para dirigir a Honduras. Para dirigir a la Olimpia. Si él gana el título este año, que yo tengo, yo por lo que veo, nadie le va a quitar el título a la Olimpia. Consolida una historia grandísima para la Olimpia y para él, personalmente. No, pero para él. No haya que digan, no, pero sí que es la de la Olimpia. Todos los torneos que Pedro Otrovio ha dirigido con Olimpia los ha ganado, con la excepción del torneo que se suspendió por la pandemia. Cada torneo completo que ha jugado Pedro Otrovio como director, o que ha dirigido Pedro Otrovio a la Olimpia, lo ha ganado. Y, quiera si o no, hay gente que le molesta. Los olimpistas dicen, ¿verdad? La afición de la Olimpia vive del recuerdo. ¿Por qué? Porque Pedro Otrovio te metió a la Olimpia como cuarto. Estuvo en semifinales. El último técnico que metió a la Olimpia ahí. Ganó la Liga con Cacau. Y ganó la Liga con Cacau. O sea, entonces, pero, como lastimosamente, Tavo, lastimosamente, y hay muchos que por eso chocan con lo que yo digo. Aquí vemos muchos que antes de ayudarle al fútbol le hacemos daño. Antes de ayudarle al fútbol le hacemos daño. Mira, aquí lo bueno es malo, y lo malo hay que resaltarlo. O sea, quien era que me comentaba hoy, me decía hoy, y con buen criterio, me decía, aquí dice, Motagua no pudo con sus argumentos derrotar ni a Pachuca, ni a Tigres. Entonces, el España, con el equipo que juega en los Estados Unidos, que lo elimina, ¿verdad? El Vancouver de Canadá, le gana con sus condiciones allá en Canadá. Allá en Canadá. Y con todo lo que fue un 5-0, el España le gana acá, en Honduras. Y por diferenciado le pasó al equipo de Canadá. Porque cada quien ha como los tres puntos. El asunto es que te hagan respetar también en tu terreno. Eso es lo que pasa. No. ¿Cuál es la excusa? Ah, pero miren los equipos de Canadá. Miren los equipos de Estados Unidos, las inversiones. O sea, alguien que me explique. Este equipo es de Haití. El Violet, sí. El Violet. Ajá. Dime, creo que ni 15 jugadores podían ajustarlo. Para el segundo partido. Cuando les tocaba ir a Estados Unidos, que fue la primera ronda contra el Oeste y se lo llevaron 15 futbolistas. Que tres o cuatro de ellos ya estaban en Estados Unidos. No entiendo cómo funciona eso, pero ya tenían futbolistas en Estados Unidos que se vinieron al equipo. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta los cuartos también. Ajá. No, y de remate también, el cierre que hace, le termina ganando León 2-1. Claro. A pesar de que pierde con goleada en el primer juego, le termina ganando. O sea, son dos partidos de lo que ganaron, contra el Oeste y contra el León. Lo ganaron los dos. Entonces, o sea, no, es que es la diferencia. Es que mire cuánto ganan. No. Este equipo de Haití. Este equipo de Haití. No. Esas son las cosas que de repente no medimos. Que no sacamos conclusiones. No, es que mire, 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 se tira con Motagua. ¿Cuánto gana Guiñac? Que puede, con lo que gana Guiñac se paga toda la plantilla de Motagua. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? No, pero si a Niro Medina, si hablas de ese tema, Niro Medina ya había oído el paraguas antes de partidura. Al decir que las diferencias, que México es potencia, estilo, sentía así el discurso de Niro Medina como el que generalmente utiliza cuando va a estas instancias Héctor Vargas. Igualito, igualito, que abren el paraguas y empiezan a justificar el ridículo que terminan haciendo. Así es. Porque al final lo que hizo Motagua, Motagua no propuso absolutamente nada. O sea, es una tristeza, pues, con jugadores que pueden, o sea, por lo menos que se les vea el deseo y el esfuerzo. Pero volvemos a lo mismo, Rafa. Esa es una cultura de trabajo. Es una cultura de trabajo. Mira. Mira.